Siempre en cierre uno puede focalizarse en los temas en mayor preocupación le acarrea diariamente. Yo obviamente voy a hablar una vez más de salud. El país no puede tener una salud que es independiente de la salud que tiene el país, de la política que tiene el país. Realmente en esta década ganada de tantos éxitos, de tantos logros, no es precisamente el campo de la salud el más favorecido. Hemos retardado muchísimo en lograr avances significativos en la igualdad. La igualdad, que como lo ha dicho la Presidenta, constituye un elemento distintivo del kirchnerismo. Todavía sigue habiendo enormes desigualdades en el campo de la salud. La salud es un derecho básico del ser humano y todavía lamentablemente no disponemos de un sistema de salud público que pueda dar cabida a gran parte de la población. Hemos demorado, por ejemplo, algo que hemos trabajado acá en Carta Abierta, que hemos hecho documentos, que sacamos una publicación sobre la producción pública de medicamentos, más de dos años y medio en implementar la ley. En una demora que no tenía justificativos. Pero es de aquí que hace seis meses se produce el nombramiento, mis palabras hoy están destinadas a esto, a introducirle al doctor Daniel Goyano, que ha sido nombrado en el Ministerio de Salud de la Nación. Él es el Secretario de Atención Comunitaria y que se está desempeñando ahora como Viceministro de Salud. Ha hecho un documento sumamente interesante, entusiasmante, mirando hacia adelante, sobre lo que puede ser el inicio de grandes cambios en el campo de la salud. En la óptica de estos dos posibles países que tenemos, si es el país en donde el Estado está en el centro o si lo manejan los intereses económicos y las multinacionales. Obviamente que el cambio será para la primera variante. Cuando uno escucha que hay ciertos candidatos que no trepían en decir que asociarían el país a la Alianza del Pacífico. Y si analizamos qué nos sucedería en salud si nosotros estuviésemos en la Alianza del Pacífico, podemos predecir qué nos pasa, qué nos pasaría, mirando cuál es la situación de Colombia, claramente adherida a esa unión con Chile, Perú y Estados Unidos, en donde la salud pública no existe, en donde está todo caracterizado, en donde la gente solamente puede acceder a tener un seguro, si es diabético, a tener un seguro para la atención de su diabetes y así sucesivamente, en donde verdaderamente es la salud un ejemplo categórico de lo que significa el mercado, lo malo, lo negro de eso que se llama el mercado. Por lo tanto, contraposición a eso, el Gobierno Nacional ahora va a mandar 702 ambulancias para Bolivia. Bolivia... Bolivia comprarle 700 ambulancias a Estados Unidos o al Poder Económico Mundial, ha hecho esa opción de que se fabriquen en la Argentina, lo ha aclarado muy bien Cristina en su discurso esta semana. Es un buen ejemplo de unión latinoamericana y de lo que puede significar una producción pública de medicamentos entre los países latinoamericanos para facilitar el acceso de la población a la que asista hoy, entre la gente del Gobierno Nacional a la que asista, nos ha comunicado que va a venir y esperemos que en las primeras reuniones que vamos a tener a partir de febrero invitarlo para que nos cuente cuáles son sus ideas maravillosas. Gracias. 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 Gracias.